Recordad chicos que en la OEA podéis comprar o vender objetos de Rocket League muchísimo más baratos que en el propio juego Puedes comprar toda clase de objetos, como créditos, fenex, octanes, el proceso de gol o universales Además de ello, tenéis el código DUALVIEW para que os hagan un 6% de descuento en todas vuestras compras Os dejo el enlace directo a la página oficial de la OEA en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí reaccionando al torneo de freestyle Flamed por DUALVIEW Un torneo de habla español, el primero que se hace así grande Y básicamente tenemos a los mejores freestyles, es verdad que faltan algunos de ellos Pero tenemos casi a los mejores, como por ejemplo al campeón Jaxi, subcampeón Matov, Nixus Deng, Gaplet, Critical, Orca y muchos más que seguro que os suenan En este caso vais a ver rondas flipantes y lo podéis hacer de dos formas Puedes suscribiros al canal de Youtube y activar campanita para que te avise día a día de cómo voy subiendo las rondas y que veas los mejores goles de freestyle de Rocket League O también puedes venir el día 17 donde haremos las semifinales y la final en directo Después las partidas se subirán a Youtube, así que si quieres o suscríbete a Youtube o sígueme en Twitch o haz las dos cosas y podéis disfrutar de todo el freestyle Así que chicos, os dejo disfrutar con la ronda que nos toca hoy y vamos para allá Ya es la última vez, os prometo que es la última vez que hago la broma de los críticos, os lo prometo No hago más veces esa broma Veamos quién empieza A empezar el señor critical Ahí va Empezamos con Tortuguita A Edribling Uy, yo a este le veo muy suelto, eh Tengo una sensación que a este le veo muy suelto Dominus otra vez, ya sabéis, Dominus manda, Dominus es el mejor coche de Rocket League Los demás vuelen a culo Ahí vengo chicos Venga, crítica, sorpréndeme Sorpréndeme Ojo Va bien, va muy bien Va muy bien, Mastiflick nobel touch Lo que ha faltado papá Lo que ha faltado Recuerde, día 17 Las semifinales y la final del torneo La podéis ver en Twitch Si me seguís, os dejaré ahí en la descripción o en el comentario fijado Enlace de mi canal de Twitch Y si no, os suscribís aquí en Youtube Que seguramente no estáis suscrito Y podrás ver todas las rondas de freestyle Si te gusta esto Ojo Nah, se le va el Mastiflick Techo Plan B Nah, se la ha ido, se la ha ido, se la ha ido Están un poco... Están un poco fríos Están un poco fríos Les ha pasado lo mismo que a Dendia y a Maktouf Que empezaron un poco fríos y luego... Se calentó la cosa, eh Vale, ahí está el Bones Muy bien Buen intento Bueno, que vayan acertándose poco a poco Ahí tenemos a Nezzi Que va a hacer un Bones Va a continuar con el Eye Driveling Tiene que rotarlo un poco más Porque se le va a ir Tiene que ir a pum pum ahora Nah, no le va a salir Ha intentado hacer un Cuxit Pinch realmente Vamos a ver Critical Me gusta el diseño de Critical Flip Reset Doble Plan B Nah, 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 nah Cambiamos de jugador Vamos a ver Para arriba Failing Plan B Madre mía, que pedazo de plan B No, tocó suelo Tocó suelo Se le pegó el coche al suelo Y ya no pudo recuperar Pero le daba tiempo Porque le había salido un plan B Muy fuerte Le daba tiempo de sobra Para volver y... Increíble Ah, ese pogo Casi la caza Casi hace la del tiburón Saltando desde el agua Ahí va Tortuguita Buen control Buen dribbling Master flick Double touch Oh Lo que faltó, amigo Lo que faltó Lo que faltó Vamos otra vez para arriba Ahí está Doble Uy, 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 uy No, no, no Por qué poquito Por qué poquito Vale Tortuguita Vas bien Te la elevas Con toda la calma del mundo Te la vas a llevar Realmente con una dribbling Master flick Va a buscar el double touch No llega Está buscando goles Bastante difíciles, eh Está buscando goles Muy difíciles De hecho Buen toquecito Para colocarse el balón Perfecto Fijaos el pequeño detalle De cómo se ha colocado el balón, eh Nada Se le queda el suelo Vamos con Nezzi Un poquito Todo depende de cómo se coloca ahora, eh ¡Aaah! 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 ¡Cuánta! ¡Se te cae! ¡Casi! Vamos con Critical No ha metido ni un gol, eh Bueno, me callan Me callan la boca Me callan la boca Muy buen gol De Critical Es verdad que no ha sido Perfecto ejecutado Pero bueno Fijaos cómo pilla ahí El reset Se da la vuelta Y le mete otro, ¿vale? Está bien Está bien Está bien Vamos para allá, chicos Turno de Nezzi, ¿no? La verdad que ese gol Aunque no haya sido muy bueno Le mete el gol Y si se acaba la partida Pues Pero bueno Al menos tiene algo ¿Sabes? Es mejor rellenar el examen mal Contestas A, B, C, C, D A, B, C, D Y que sea lo que ellos quieran Que dejar las preguntas sin responder Como cuando en un examen te dan a responder Oye, ¿rellena qué es? Pues pones Pues mira De las opciones que me has dado una ¿Qué fallo? Pues fallo Me da igual Rellena Ojito Ojito a Critical Ojito a Critical Oh, Dios mío ¡JESÚS! Eh Fair play De narices, eh No entraba No entraba Botaba Botaba Y ha sido Nezzi El que ha metido el balón Ha sido el otro El que ha metido el balón Eh La habéis visto, ¿no? No entraba No entraba Botaba y se acababa la partida Botaba y se acababa la partida Ya llegó el otro y la ha empujado ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Vamos a ver Nezzi Nezzi Come on ¡Oh! ¡No! Vaya más tipo la escuadra Que casi clava Bastante bueno Nezzi Os soy sincero Antes de Bueno, a ver Lo conozco ya De hace tiempo Porque Yo lo del torneo Lo tengo de Yo lo del torneo Los series de hace tiempo No le conocía Pero me ha impresionado Bastante Me ha impresionado Bastante De momento Los freestylers Que yo no conocía Creo que solo ha habido Uno que me ha defraudado Si soy sincero Solo ha habido uno Que me ha defraudado Solo ha habido uno Y ya sabéis Quién es Tampoco hace falta Que os diga nada No quiero decir su nombre Pero de los freestylers Que no conocía Solo ha habido uno Que me ha defraudado Los demás Todos Han jugado Tremendo Vamos con Nezzi Vale De culo Plan B La estoy bien colocado El control El control Se te va a ir Se te va a ir Se te va a ir Ahí está Vale Ahí está bien Ahí está el culo Que pena De momento Sin goles De momento Sin goles Ahí va Ojo 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 Uy ¿Qué pasó? Estuvo cerca Sí, chicos Ahora falta todavía Jaxi Falta todavía Jaxi Jaxi Gaplet Que por cierto Gaplet el otro día Ganó un torneo Me parece De freestyle Francés 1500 euros Ojo Brutal Que golazo Que brutal Que golazo Dios mio Ya tocaba Critical Espabila Madre mía Si mete eso Si mete eso me voy chicos Si mete eso me voy Si mete eso me voy Ahí está el Masty Va por el doble Bien Bien Lo tiene que dejar Lo tiene que dejar Es un muy buen gol Es muy buen gol Lo único que claro Esto lo que mola Esto lo que mola Es que entre limpio Que no vote Si entra sin votar Es un golazo De momento Joder Lo tiene que dejar Si lo tiene que dejar Si Ese gol es muy difícil Mucho Tiene que dejarlo Vale La critical Hacer el Bones Va por un poco Ahora no Si Ah no le sale bien 1-40 1-40 Critical sin gol Es esta ronda Critical sin gol Es esta ronda Vale Buena dribbling Si va a pegar un Masty fuerte Golazo Pero le va a salir un Masty muy pocho 2-3 Masty flick Pogo Nada Mucho Mucho ya Mucho ya A ver que va a intentar Va a intentar hacer un Pogo Imagino que si va por el Pogo Déjalo Déjalo Pero critical No me hagas esto No me hagas esto Por favor 10 segundos A ver el ganador Pero nada El ganador sale en 3 2 1 Y es Critical Critical gana Pasa a la siguiente ronda 2 Util 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4